Música Que para petardos, soy Brody y bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon X Ruleta Lock Una serie que estamos jugando en directo en Twitch Ya sabéis que hacemos directos de domingo a viernes Y ahí la jugamos en directo No obstante, no os preocupéis porque esta serie la resubimos editada aquí a Youtube No obstante, antes de empezar os pido un grandísimo me gusta Y lo segundo que suscribáis y activéis la campanita Para que no os perdáis absolutamente nada de esta serie Y ahora sí que sí, dentro vídeo ¡Histo! Hoy que tenemos nuestras aventuras, llegamos a la ruta número 10 Aquí recordad que ya habíamos capturado Pokémon, ese famoso Golet ¿Vale? Pero ahora lo que nos toca es sobrevivir al Lock Y la verdad es que lo primero que tenemos que hacer es intentar conseguir cosas Como por ejemplo este objeto Una Petsition X ¡Mira! Y aquí hay otro objeto, ¿y es? Una tabla mental Pues venga, otra vez con matasión Jaulucha, tío Picotazo Pues súper rápido, ¿eh? Vamos allá, con picotazo Lo dejamos tocaísimo Y venga De nuevo Picotazo y adiós, jaulucha Quiero aprender respiro ¡Ojo! Sí, me interesa, me interesa y mucho ¡Hola! Turista de ayuda nos desafía a sacar a Skiplum ¡Helicóptero eres tú! Venga, va Ascuitas Y lo dejamos, vamos, tocaísimo Y nos hace bien toférico Vale, esto en principio deberíamos poder aguantarlo perfectamente Otro Ascuas Y adiós Skiplum Y nos saca Dunspar Vamos allá con picotazo Atacamos por Stath Le quitamos muy poquito Pero nos hace chirrido Lo cual no me mola porque nos baja la defensa Si no recuerdo mal Pues vamos con Ascuas Nada Y nos hace persecución Uf Vale, eso empieza a ser peligroso De nuevo con Ascuas Y este Dunspar ¡Vamos! Critiquito que te acabas de comer Azumaril Ahora sí que cambiamos Quitamos a KFC Y metemos a Agua de Eugu Porque nos va a sacar a este pedazo de Azumaril ¡Hada Agua! Cuidado Vamos allá con Hidropulso Atacamos por Stath No tenemos otra cosa No le quitamos prácticamente nada Desenrollar Pero qué clase de problema tiene en este juego Con el desenrollar, tío Venga, vamos con ataque rápido Cruzando dedos Y vuelve a hacer desenrollar Qué miedo me está dando esto Por favor Siguiente ataque rápido Ya dejamos en amarillo Y nos vuelve a hacer desenrollar ¡Uf! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Crucemos dedos porque aguantemos el siguiente ataque Vamos allá con ataque rápido Venga Le dejamos en rojo que te lo cojo Y nos vuelve a hacer desenrollar Venga Aguanta, 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 aguanta Aguantamos con 10 de vida Está la cosa fastidia, eh Me la toca jugármela Vamos allá con Hidropulso Hidropulso, somos más rápidos Venga, por favor Que sea suficiente Que sea suficiente Que sea suficiente Que sea suficiente Suficiente Adiós Azumaril de la muerte He visto Arceus La luz de Arceus La he visto ahí Diciéndole Ven al túnel Ven al túnel A curarnos, ¿no? Me han dicho Me lo dicen aquí por el pinganillo Que nos vayamos a curar ¿Sabes? Ok, pues continuamos con la ruta Tranquilamente A ver si encontramos ¡Ojo! ¡Tinfler! Bueno, chavales Nos toca combatación Contra el Team Flare Recuerda, Team Flare Nos desafía Tiene dos Pokémon Y empieza con Hondur Vamos allá con picotazo Directo a este Hondur Le atacamos por esta Madre mía Y nos hace rugido Nos quiere echar de combate ¿A qué me metes? ¿A qué me metes? Nos quiere complicar asistencia Bueno, nos saca Donatello Vale, perfecto No hay problema Tiempo agua Vamos allá con burbuja A este Hondur Y... Adiós, muy buenas Pues metemos a KFC Porque hay que enfrentarse A este poderoso Golbat Vamos allá Con picotazo Le quitamos prácticamente La mitad de la vida Con un critiquito grande Pero se hace rayo confuso Ya empiezan con los troleos Tío, ya empiezan con los troleos Y esto no me mola Vale, me voy a arriesgar Estamos confusos Y nos dañamos a nosotros mismos F Físima Y nos hace impresionar Bueno, no creo que nos quite mucho Ya no estamos confusos Y vamos con Asquas Atacamos por esta Y nos hace mordisco Vale Uff Pero le quedamos gracias a cuerpo llama Grande Grandísimo KFC Pues vamos allá con respiro Nos curamos toda la vida Y a vivir de las quemaduras Literalmente Hace ataque a la Cuidado Uff Vale, pues picotazo Y adiós Golbat Qué gusto entrenarme de una nueva misión Con el holomisor Derrocha estilo a las puertas Seguro que igual que a quien lo diseñó Y hablando del tema Mira con quien estilo me escabullo Hasta luego Ojo Que caminar está evolucionando Venga, insertemos la música En nuestras mentes Caminar Evolucionó Y se nos hace mayor Se convierte en un furro total Y por fin llegamos a Porrocrowledge Y vamos a curarnos Aquí Porrocrowledge Creo que no hay posibilidad de capturar ningún Pokémon Porque no se puede ni pescar Ni nada, ¿verdad? Por aquí atrás Podemos acceder Porque visto aquí hay un objeto oculto Objetito Una turnoval Nos toca venir aquí a la derecha Y enfrenta a Sio Contra un grupo de Lucarios ¡Eh, Lucario! Nada La patinadora Anda, eres tu entrenador Que encontré la ruta 5, ¿no? No estoy segura Pero tengo la impresión De que mis Lucarios Se quieren enfrentar a ti En un combate ¿Quieres combatir contra nosotros? Bueno, chavales Si viene combate Ha sido contra el líder Coreria Primer Lucario KFC, cuento contigo Porque está en nivel 25 Hace puño incremento Vale, en principio esto debería resistirlo Pero, uff, para no ser muy eficaz Critiquito que nos hemos comido, ¿eh? Venga, vamos allá con Asquaz Le quemamos Y le quitamos casi la mitad de la vida Nos hace eco-metálico Esto deberíamos poder resistirlo bastante bien Vamos allá con Asquaz Y le dejamos en rojo Que te lo cojo Y se sube el ataque con Danza Espada Bueno, el primer Lucario tampoco nos ha puesto muchos problemas Vamos allá con picotazo Y adiós muy buenas Vale Primer Escollo superado Y nos saca el segundo Lucario Ascuitas para Yorro Lucario Le dejamos ahí tocaete Y nos hace un puño incremento Vale, esto sí que sí Lo aguantamos perfectamente Aunque se sube el ataque Nos hace a Mago Uff Esto sí que ha hecho daño Vamos allá con Asquaz Y le dejamos ahí tocaísimo Retiramos a KFC Y metemos a Donatello Y menos mal que lo hemos cambiado Porque nos iba a hacer a Mago Y eso tiene prioridad Nos hace eco-metálico Y nos baja La defensa especial de nuevo Bueno, no pasa nada Burbuja Atacamos por esta Esto podría ser suficiente Para acabar con este Lucario ¡Ah, no! Queda con hilito de vida ¡Ja, maldito! Nos va a hacer eco-metálico Pero vamos Burbujita Y bye, bye Lucario ¡Hala! Ahora me queda clarísimo Por qué Lucario se está interesado en ti Por cierto No sé si te acuerdas Pero yo soy el líder del gimnasio en Ciudad Jantra Puedes llegar allí Si cruzas la cueva que hay más adelante Fin Llegamos a la ruta número 11 Y esto supone Nueva ruta Así que activo las ruletas, chavales Y vamos a ver ¿Puedo capturar Pokémon en esta ruta? Espero que sí Crucemos los dedos Por favor Necesito nuevos Pokémon en mi A ver No, 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 no No, no Sube, sube EFísima Mi mala suerte no levanta cabeza, chavales Pues nada Oye, estos cristales paqueran Mira, una super poción Y aquí también una valla Ahí está, vaya cierra Estoy en modo ninja total, ¿eh? Por aquí ¡Ah! Pokémon Bueno, es un Shaug KFC te lo meriendas Te lo meriendas a picotazos, tío Venga, va Ahí estamos No, ha aguantado, ¿eh? Y nos hace un contraataque ¡Dos de vida! ¡Dos de maldita vida! Mi Kokoro no puede con esto, ¿eh? Retiro a KFC Y meto agua de U Y me hace una doble patada Una Y dos Vale, ahora voy a aprovechar Y voy a huir como un campeón Ahí está ¡Ojo! Aquí hay un objeto Y es una hiperpoción Seré ninja, tío Seré un pedazo de ninja Que flipas ¡Vamos! ¡Vamos! Y llegamos a la coda reflejos ¡Esta es nueva ruta de nuevo! Ruleta, por favor No me trolees Necesito Pokémon nuevos en el equipo ¿Puedo conseguir Pokémon en esta ruta? Tiramos A la ruleta Y por favor Que sea que sí Que sea que sí Que sea que sí Y sube, sube ¡Para, para, 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 para! ¡Nuevo Pokémon de ruta! Estoy sufriendo mucho este lock, ¿eh? Ok Pues a ver qué Pokémon El primer Pokémon de ruta que me sale es... ¡Mister Mine! Bueno, no era lo mejor que podía salirme Pero, oye, es un Pokémon Vamos allá con burbuja Contra este Mr. Mine No le quito nada Dos mil años más tarde Vamos allá, de nuevo Superval Crucemos dedos Uno Dos Tres y... ¡Nuevo Pokémon de ruta! Por nada, chas Ya sabéis Ir pensando motes para este Pokémon Os presento a el Pantallas El nuevo Pokémon de ruta Y hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si así podéis dejar un grandísimo me gusta Suscribiros Tenéis un botón enorme En mitad de la pantalla Simplemente pincháis Y os unís a la familia Petardos Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Música 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 ¡Gracias!